estamos aquí mira frente al hospital para que vean que no es un cuento como siempre dicen se llama al hospital arnaldo milán castro miren este hospital arnaldo milán castro de santa clara de una potencia médica en el país estoy subiendo este vídeo por la siguiente razón a las a las 4 de la mañana la suegra mía entró en un accidente cerebro cardiovascular supuestamente que me habían con una paciente de goy y llamamos a una ambulancia cuando la ambulancia fue que va a callar el centro coordinador para trasladarla para un hospital le dicen que no hay cama y con las condiciones que tenía que se muriera en la casa se tenía que morir en la casa fue la respuesta que nos dijeron a la ambulancia del médico del centro coordinación ya que le dieron a familia que muriera en la casa entonces pero el enfermero de la ambulancia se vuelve bastante bien y se quejó y dijo que no podía ser así que no tenía que dar alguna respuesta y y mandó a buscar la ambulancia cuando llegaba la ambulancia la ventilaron enseguida respondió bien le trajeron aquí arnaldo milán castro ahora los enseñan las condiciones en las que está este hospital para que ustedes vean les enseñé desde el estereo del hospital para que vean que es el hospital para que después no vean que es otro hospital miren esto miren esto miren esto la paciente que no recibe atención médica o sea la de aquí de la sala de respiratorio menos una ocasión de que están ventilada está ventilada con equipos realmente que no hay que el equipo de ventilación de asistencia requerida porque es de quirófano una unidad intensiva está ventilada pero en una sala de respiratorio abierta no vienes un pasillo si se dan cuenta miren cómo está entonces está ventilada en una sala abierta cada vez que vamos a ver un médico un enfermero dice que ellos no son de la de que no saben porque eso tiene que ser un médico de cuidados intensivos y esto es una sala de respiratorio pero es aquí donde la tienen ventilada nuevamente le repito en una sala abierta donde hay mil dos pacientes con cobre fui a ver a la a la vice directora de asistencia médica a explicarle la situación y le cuando dije que los iban a contactar a ustedes pues fue la respuesta enseguida nos mandaron para acá un residente de cuidados intensivos que no puede hacer nada porque aquí no hay condiciones para hacerlo y no lo digo simplemente como un objeto decorativo para que no digan que se murió sin asistencia médica y si se está muriendo sin asistencia médica porque la atención médica que tienen no es la que necesitan es necesitar ahora en una sala de cuidados intensivos y que no la tienen porque dicen que no tienen capacidad para trabajar la ponencia de cuidados intensivos que tienen que estar aquí hasta que fallezca esta es la situación que estamos enfrentando a mi pareja y desde las cinco de mañana nos mandaron a ponerle sonda vesical y aspirar la sonda naso básica y a la una a la tarde después le pusieron la sonda vesical y la aspiraban la sonda naso básica ya cuando volvió a caer en el cuadro clínico al que estaba esta situación que estamos viendo aquí en el Nato Miliano el residente normal hace lo que puede pero no tiene condiciones aquí para trabajar si se dan cuenta nuevamente les enseño es una sala una vacina que está ventilada en una sala abierta